Hola, mi nombre es Hernán Espinoza y soy desarrollador de software especializado en transformar ideas en videojuegos. Llevo años desarrollando distintos tipos de videojuegos, tales como Clover, Blood Brothers 2, Hellfire y Star Wars Galactic Defense. Mi objetivo principal es diseñar y optimizar soluciones de software, buscando siempre la satisfacción del jugador, del equipo y del negocio. El campo de los videojuegos evoluciona a un ritmo vertiginoso, pero el factor nostalgia ha recuperado el interés por los clásicos, siendo estos toda una experiencia. Unity es un sistema eficaz que te permite generar cualquier videojuego que se te ocurra en una fracción de tiempo comparado con otro sistema, que se aprende tan rápido como jugar al Tetris. En este curso de Domestika aprenderás a crear un videojuego completamente desde cero. Utilizando Unity, desarrollaremos un videojuego shoot'em up vertical, como los de antaño, en el cual le daremos vida a tu nave, enemigos y hasta podrás crear tu propio jefe final. Te enseñaré técnicas para crear el escenario y establecer límites para el movimiento del player. Veremos cómo generar disparos y controlar la nave. Además, estableceremos sistemas de detección para la colisión entre los objetos. Veremos la importancia de las físicas del juego, por qué usarlas y cómo sacar provecho de ellas. Aprenderás a generar enemigos configurando su dificultad e inteligencia. Y además crearemos un boss o jefe final para enfrentarnos contra él. Te mostraré cómo crear powerups para darle un sabor adicional a la experiencia de juego. Y aprenderás a armar una interfaz de usuario con elementos relevantes, como el despliegue de puntaje, nivel de poder, cantidad de bombas, entre otros. Finalmente, aprenderás a generar un archivo ejecutable de tu juego, publicarlo en la web y jugarlo cuántas veces quieras. Si sigues estos pasos, entenderás la arquitectura básica necesaria para desarrollar un videojuego en Unity. Para tomar este curso es necesario que cuentes con un computador con acceso a internet y obviamente Unity, que puedes descargar de forma gratuita desde la web. Este curso va dirigido a cualquier persona que quiera desarrollar videojuegos y que no sepa muy bien por dónde empezar. Sumérgete en la creación de videojuegos, algo difícil de dominar, pero fácil de aprender.